El Consejo Nacional de Rectores que reúne a las cinco universidades públicas de nuestro país reconoce con beneplácito el voto constitucional que evidencia que el proyecto de marco de ley de empleo público actualmente tramitado en la Asamblea Legislativa presenta un grupo amplio de inconstitucionalidades. Entre ellas, cerca de 20 artículos que declaran inconstitucionalidades relacionadas directamente con la autonomía de las universidades públicas. Celebramos este voto porque reconoce una vez más la importancia del respeto a la constitución política y al Estado democrático y social de derecho que todos y todas los costalicenses convivimos. Este ha sido el resultado de una lucha importante que se ha desarrollado no solamente en los estados judiciales sino que también la hemos convocado en unión con diferentes sectores públicos y políticos en defensa de la autonomía universitaria y en el marco del Estado democrático y social de derecho. A todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria y de otros sectores que nos han apoyado en este esfuerzo nuestro reconocimiento por tanto apoyo.